Evangelio de hoy, jueves 5 de mayo del 2022 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y a éste yo lo resucitaré el último día Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de la vida Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Apreciada congregación, basemos nuestra reflexión en los siguientes cuatro puntos Para llevarnos una enseñanza a nuestra vida práctica En este primer punto, reflexionemos en estas palabras de Jesús Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado El amor de nuestro Padre Celestial es tan inmenso que nos lleva al regazo de Jesús Por esta razón el anuncio de la palabra de Dios tiende a la conversión personal Es decir, a la adhesión plena y sincera a Cristo y a su Evangelio mediante la fe La conversión es un don de Dios, obra de la Trinidad Es el Espíritu que abre las puertas de los corazones A fin de que los hombres puedan creer en el Señor y confesarlo Nuestro Padre amoroso nos atrae Y una vez incorporados a Cristo, nos hacemos hijos de Dios mediante el bautismo Desde ese momento, comienza nuestra travesía por el camino del Señor Y la fe y la obediencia son las que nos hacen actos para abrigar al Espíritu Santo en nuestro corazón Él es quien nos acerca a Jesús Quien nos da la gracia de creer y perseverar en su camino Imitando cada palabra y cada obra suya Para mantenernos en su sendero, también es necesario persistir en la oración Meditar su santa palabra, ser católicos caritativos Y recibir a Cristo Eucaristía con frecuencia Reconociendo que al igual que nuestro Señor Jesús Nosotros también somos enviados a compartir su inmenso amor En este segundo punto, reflexionemos en esta afirmación de Jesús Todo aquel que escuche al Padre y aprenda de Él, se acerca a mí Las personas que escuchan la palabra de Dios atentamente Con una mente y un corazón abierto Se acercan a Jesucristo, creen en su existencia y en sus obras Aunque como dice el Papa San Juan Pablo II No se trata aquí solamente de escuchar una enseñanza Y de cumplir un mandamiento Sino de algo mucho más radical Adhirirse a la persona misma de Jesús Compartir su vida y su destino Participar de su obediencia libre y amorosa A la voluntad del Padre Todos estamos invitados a poner en acción su palabra A contribuir con la misión de Cristo Enseñar el Evangelio A quien no lo conoce Ayudar a los pobres Llevar consuelo al triste Y llevar el perdón a nuestros enemigos Pero todas estas obras deben ser hechas por amor y con amor No por obligación Que cada día nos esmeremos por complacer a Dios Por cumplir con su voluntad Sin importar los sacrificios que debamos hacer En ese tercer punto Reflexionemos en esta frase del Evangelio Sus padres comieron el maná Sus padres comieron el maná en el desierto Y sin embargo murieron El maná que comieron nuestros antepasados en el desierto También fue un alimento que Dios les proporcionó Para que no padecieran de hambre Sin embargo solo era alimento para el cuerpo Ahora nos ofrece el pan bajado del cielo Nos ofrece a su Hijo Para que alimentemos nuestro espíritu Y no muramos a la vida eterna El Papa Francisco en su humilía Nos enseña que si miramos a nuestro alrededor Nos damos cuenta de que existen muchas ofertas de alimento Que no vienen del Señor Y que aparentemente satisfacen más Algunos se nutren con el dinero Otros con el éxito y la vanidad Otros con el poder y el orgullo Pero el alimento que nos nutre verdaderamente Y que nos sacia Es solo el que nos da el Señor El alimento que nos ofrece el Señor Es distinto de los demás Y tal vez no nos parece tan gustoso Como ciertas comidas que nos ofrece el mundo Entonces soñamos con otras comidas Como los judíos en el desierto Que añoraban la carne y las cebollas Que comían en Egipto Pero olvidaban que esos alimentos Los comían en la mesa de la esclavitud Ellos en esos momentos de tentación Tenían memoria Pero una memoria enferma Selectiva Una memoria esclava No libre Lo mismo nos sucede en ocasiones Añoramos el alimento que nos hace esclavos del pecado Las comodidades Las fiestas Los vicios Y la adulación de los demás Provisiones que nos llevan a la muerte Y condenación de nuestra alma Cuestionémonos seriamente Y reflexionemos Si deseamos alimentarnos de Cristo O de lo que nos ofrece la vida terrena En este cuarto punto Reflexionemos en esta afirmación de Jesús El pan que yo les voy a dar Es mi carne Para que el mundo tenga vida Por su íntima relación Con el sacrificio del Golgota La Eucaristía Sacrificio en sentido propio Y no solo en sentido genérico Como si se tratara Del mero ofrecimiento de Cristo A los fieles Como alimento espiritual En efecto El don de su amor Y de su obediencia Hasta el extremo De dar la vida Es en primer lugar Un don a su Padre Ciertamente Es un don a favor nuestro Más aún De toda la humanidad Pero don ante todo Al Padre Sacrificio que el Padre aceptó Correspondiendo a esta donación total De su Hijo Que se hizo obediente hasta la muerte Con su entrega paternal Es decir Con el don de la vida nueva Inmortal En la resurrección Jesús se sacrificó por nosotros Y por medio de su muerte y resurrección Nos ha dado el alimento Para la vida eterna Pero no se ha ido al cielo Dejándonos solos Está con nosotros Y se hace presente En la Eucaristía Este es nuestro alimento espiritual El que nos da fortaleza Y entusiasmo Para continuar el camino de Cristo Cuando recibimos la Eucaristía Con fe Con un corazón dispuesto Y cumplimos los mandamientos de Dios Estamos produciendo frutos Para la vida nueva Recibamos con amor El cuerpo y la sangre de Cristo Confiados de que seremos saciados Del hambre y de la sed Por toda la eternidad Para concluir nuestra reflexión Es bueno decir que Dios Es quien envía su Espíritu Santo Sobre nosotros Para que creamos en su unigénito Para que creamos que Él es el pan Del cual debemos alimentarnos Pues nos da la vida eterna Ahora cuestionémonos profundamente Para analizar nuestra propia situación Confrontándonos con la palabra de Dios ¿Considero que el Espíritu Santo Habita en mí? ¿Estoy obrando de acuerdo A las enseñanzas de Dios? ¿De qué deseo alimentarme? ¿Creo en Jesús Eucaristía? Oremos Adorado y glorificado Jesucristo Gracias por quedarte entre nosotros Y por compartir tu cuerpo Y tu sangre Por favor limpia nuestro interior Para poder recibirte Y sentir tu presencia Viva en nosotros Danos la gracia De recibir al Espíritu Santo Para que de esta manera Nuestra fe se avive Y crezca en nosotros Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Con el Padre En la unidad Del Espíritu Santo Y eres Dios Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor te bendiga Abundantemente en este día En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención En los comentarios Y activar la campana De notificaciones Para que todos los días Recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día Lleno de bendiciones Somos Red Católica Música CC por Antarctica Films Argentina